¿Qué intereses tenemos nosotros allí? Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Cuando estábamos en la seda de castigo, la única forma de saber que estábamos vivos era chiflando la vuelta de la América. Dos mil cuatrocientos cubanos murieron, combatiendo en toda la vida. Uno empezaba chiflando la Guantanamera. Donde la dejaba, continuaba el otro. Y donde la dejaba el otro, continuaba el otro. La Guantanamera era la única forma de comunicación entre nosotros para saber que estábamos vivos. Y así venían muchos niños del sur, faltándole piernas, brazos, se han mutilado por la explosión de las bombas y las granadas. ¡Oh, pute, camarada! ¡Né! ¡Para dirigirnos a su país! Fue la quiebra de la columna vertebral del régimen de la apartheid. La gente cubana mantiene un lugar especial en el corazón del pueblo de la África. Y ese día Mandela le dirigió la palabra a la nación cubana. Quiero que sepan que sin la participación de Cuba, yo todavía estuviera en la cárcel. Yo siempre pensé que regresaría. Estuvimos rato a los sábados, mucho rato. Habíamos cumplido nuestro sueño de que África fuera libre de colonialismo y de la pajera. Ellos murieron luchando por la dignidad y la libertad de todos los hombres. ¡Para ellos, gloria eterna! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!